Desde la fascinante y grandiosa Ciudad de México, presentamos a... ¡Justavo Alvite! Hoy, la entrevista a... ¡Emanuel! Señora, háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Usted sabe, mejor que nadie, que vamos a hacer una historia que parte de la década de los 70s, pero él está, en este momento, vigente en la historia del 2017. Así es que, con mucho gusto, presento a este señor, que es un ejemplo de muchas cosas y que hoy vamos a intentar, cuando menos, descubrir algunas. ¡Emanuel! Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Hola a toda la gente. Me hiciste reír. Pero, bueno, aparte quiero decirles que se ríe muy fácil y que tiene un extraordinario sentido del humor, y dicen que del sentido del humor parte el éxito. Yo creo que sí, yo creo que el sentido del humor es importantísimo, cuando tú aprendes a reírte de ti mismo, ¿no? No de los demás, porque eso es como burlarse. Pero cuando tú encuentras cosas en ti, te ríes de esas cosas y te ríes de tus fallas incluso, ¿no? De tus errores, de tus situaciones, que dices, ¿qué situación más espantosa pasa? Y te ríes, pues ese sentido del humor te ayuda a sonreír a la vida en todos los aspectos. Creo que una persona sonriente, creo que una persona positiva, creo que una persona alegre, tiene más chance de sobrevivir en un mundo donde hay bastante oscuridad, ¿no? Y hay un pragmatismo oscuro donde nos golpea continuamente y te está golpeando, te está golpeando, aunque pareciera que no, aunque pareciera que te está protegiendo, pero realmente te está golpeando. Y creo que para sobrevivir, no sé si para tener éxito, pero para sobrevivir, para caminar con alegría en la vida, porque no creo que solamente el éxito es qué te pasa en tu carrera. Esa es una de las posibilidades que tienes, pero yo creo que el verdadero éxito está en tu vida interna. Está en tu vida interna, está en tu vida familiar, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu espíritu. Y esto sí se refleja después en una forma de vida, porque tú puedes ser un ángel en el escenario, y vio un diablo en la vida, ¿no? Entonces, eso nos tendrá un éxito, porque al final, pues, la sonrisa interna viene de una calma, de una esperanza, de una ternura que tuviste alrededor en tu vida, que buscaste, y creo que eso te hace sonreír. Y sí, he conocido a mucha gente sonriente que vive su vida de una manera maravillosa, mano, maravillosa. ¿Como quién? Como mi padre, como mi padre, que fue un hombre increíble, como don Pedro Vargas, sonreía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como muchos toreros que conocí sonrientes, y muchos toreros que conocí todo el tiempo con cejis juntos, preocupados, y no les sabía ni el éxito, ¿no? Y no controlaban el éxito. Como gente que conocí, mucha gente que he conocido en mi vida, que siento que han pasado por una forma increíble de ser como Pelé. Yo tuve la oportunidad de estar con Pelé en varias ocasiones, ¿no? Y era un personaje increíble, con todas las fallas que tenemos como seres humanos, porque todos los seres humanos estamos llenos de fallas y de sombras y problemas y diablos, ¿no? Pero hay unos que logran hacerle así a esto con mayor facilidad que otros. Y estos hombres me enseñaron, o descubrí en ellos, pues una alegría gigantesca, una facilidad de vivir, una facilidad de vivir increíble, ¿no? Y me enseñaron, me dejaron huellas. Maestros míos, tuve maestros increíbles en la escuela, maestros que se enojaban por todo, porque salía el sol y porque no salía, y maestros con los que querías estar en clase con él, ¿no? Y no dependía de la materia, dependía de él. No sé a quién le pueda gustar la historia. Yo creo que a muchos les debería de gustar la historia, pero si tienes un maestro, que cuando llegues a clase, te dice, mira, tú eres los que defendieron Puebla, y ustedes de esta parte son los que atacan Puebla. Así que vamos a hacer una guerra ahora mismo aquí en la escuela, en el salón, y entonces yo les voy a poner los personajes, tú tienes que decir esto, y tú tienes que decir aquello. Entonces, pues el niño entra en una evolución, una ebullición, perdón, increíble, ¿no? A jugar dentro de la historia. Y ustedes son los romanos, y ustedes son los etruscos, y entonces va a ocurrir esto, y ustedes son los egipcios, y entonces ahora vamos a hacer una pirámide, y entonces, pues este maestro era increíble. Yo creo que de todos esos maestros que estaban en clase, él, uno de literatura, que también era maravilloso, que fue con el que yo empecé a leer, aprendí a hacer, a leer, aprendí a amar la poesía, y luego muy joven empecé a escribir poesía. Tendría yo, pues yo creo que mi primer poema, yo lo escribí, creo, creo que con 10 años, 9, 10 años, él nos da las rimas de Becker a un niño de 9 años, 10 años, que nosotros pensamos que a un niño de 10 años hay que darle un cuento de tontos, pues tú tendrás un adulto tonto. Entonces, este nos dio las rimas de Becker, entonces no entendíamos nada, mano. No sabía ni qué estaba ocurriendo, pero lo leías, y esto se te va quedando aquí, se te van quedando las comas, los puntos, las frases, las palabras, la riqueza del idioma, entonces nos decía, bueno, tienen que escribir un poema, bueno, nuestros poemas, imagínate cómo serían, divertidísimos, me gusta la pelota porque me como una torta, y ya, ese sería el poema, pero ya, te echó a andar. A los 13 años yo ya leía mucho y escribía mucho, y este maestro que tuve se pareció mucho a un maestro que después tuvimos cuando yo tendría 12 o 13 años, donde era increíble, nos paraba a recitar, a declamar, escríbeme algo de tu vida, pero escríbeme que rime, vamos a tratar de que rimen las cosas que vas a escribir, y la clase era maravillosa, te gustara la literatura o no te gustara la literatura, era maravillosa, y quería estar con esos maestros, y traían una sonrisa. Tu solamente el amor, solo tú. 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 Tu solamente el amor, solo tú.